Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas que para amarte Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto del poder que esté en tu mente Corazón por siempre serás Mi héroe Mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo invitarte Jamás te oí tan solo una palabra del presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se pueden robar todos los lujos del que tienes Y nunca llegaría a aparecerse Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Curar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto a la verdad que esté en tu mente Ni un cuarto a la verdad que esté en tu mente No siempre